Esto es una casa muy bonita con lago en la mitad, están pidiendo 275, tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, 1687 pies cuadrados, está construida en el 2002, ve ya lago, llámenos para servirle, para ayudarle, para la casa de su sueño, la casa de su familia, tiene todas las piezas, tiene ventilador, tiene los 2 baños super grandes, es la casa que usted necesita, tiene la origen secadora de la última tecnología de la última generación, se puede dar amoblado o sin amoblar, tiene una vista espectacularmente bonita a un lago, tiene las piezas en madera, llámenos a Sergio Jaramillo, muchas gracias, estamos para servirle, estamos para ayudarle, tiene una piscina comunal con juego, con sauna, con turco, con gimnasio, tiene gimnasio.